Calculamos que hubo más de 12 millones de visitantes, que efectivamente va a haber una derrama económica superior a los 8 mil millones de pesos del año anterior, que se generaron más de 30 mil empleos. Fue una feria que de verdad llegó muchísima gente, desde antes de que iniciáramos ya había gente aquí en Nuevas Calientes, hubo gente que vino y me decían que se quedaron toda la feria que venían de otros estados. Y también en las carreteras nos ayudaron mucho la Guardia Nacional, el Ejército, para que pudieran llegar muchas personas, de hecho no tuvimos ningún incidente en ese aspecto, y vamos a seguir trabajando coordinados para que la próxima feria supere a esta.